Hola, queridos amigos de En Casa Contigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos veáis. Bienvenidos todos y bienvenido Tomás. Gracias, gracias señorita. Bueno, bueno, hoy os vamos a ver una cosa muy rica, muy útil y en cierta manera divertida de contar. La salsa ranch, la ranch dressing, que ya sabéis que es muy famosa y que tiene muchísimas utilidades, pero así así de cosa curiosa os cuento que esta fue una sancha, una salsa, perdón, qué digo yo, vaya día llevo, una salsa que se la inventó a un ranchero ahí en Nebraska, vete a saber cuántos años hace de ello, que ha decidido convertir su rancho en un restaurante y entonces de estar ante para los vaqueros y también para los más finales que iban por allá y se inventó una salsa buenísima y resultó que al final el restaurante era famoso no por la comida sino por esa exquisita salsa ranch que es la que vamos a hacer aquí. Claro, pero normal que vamos a triunfar a tanto la salsa porque es que está riquísima y es muy versátil. La podemos poner en ensaladas, también a mí me encanta ponerlas en patatas fritas, patatas fritas, en di para mojar con verduritas, en pizzas, lo que sea. La receta es muy sencilla como siempre, apuntamos ingredientes. Una taza o 230 mililitros de mayonesa, media taza de crema agria sour cream o creme fraiche pero que nosotros la vamos a hacer casera con media taza de nata o crema de leche y tres cucharadas de zumo de limón, dos cucharadas de cebolla o cebolleta, también vale cebollino, media cucharada de perejil picado, media cucharadita de eneldo, media cucharadita de polvo de ajo, un cuarto de cucharadita de polvo de cebolla, dos cucharaditas de zumo de limón y ahora una pizca de pimienta negra, otra de paprika y otra pizca de sal. Eso es un poquito también al gusto, los últimos ingredientes un poquito ya al gusto. Vale, bien, pues lo importante de esta receta, la esencia de la salsa ranchera es la crema agria que lleva. Nosotros la vamos a hacer casera con la nata o crema de leche con el zumo de limón. Nosotros mezclamos esto con el tenedor y lo vamos a dejar reposar tres minutos y veréis cómo se empieza a espesar. Ya de hecho se está espesando. Ya se está espesando. Pero vamos a dejar tres minutos. Ah. Venga. Ya han pasado los tres minutos, ¿no? Venga, ya han pasado. Fijaros, vais a notar que pasan esos tres minutos sin necesidad de reloj cuando veáis que la crema empieza a espesar. Ese es el punto en el que ya está hecha, ¿vale? Entonces ahora solo se trata de mezclar. En un bol grande vamos a poner la mayonesa, que es una mayonesa suave, de bote, para que luego podamos conservar la salsa mejor en la nevera. Vamos a ponerle también esta crema agria. Toma esto para que no se nos manche. Voy. Añadimos esto por aquí y ahora todo el resto de ingredientes. La cebolla, que también se le puede poner cebollino. El perejil me va a ayudar de la cucharita pequeña. El eneldo también fundamental en esta salsa. El polvito de ajo, el polvito de cebolla, un poquito más de limón y luego la mezcla de sal, paprika o pimentón dulce y pimienta negra. Y ahora todo esto hay que mezclarlo muy bien. Bueno, yo creo que esto ya podemos darlo por finiquitado. Vamos a servirlo aquí, a modo de ejemplo. Y luego ya aquí, bueno, pues podéis guardar la salsa. Bueno, importante. A ver, nosotros la estamos sirviendo aquí, pero es mucho mejor que la dejéis reposar. La metéis en un cacharrito, la lleváis a la nevera y la dejáis al menos dos horas, para que todos los sabores se integren muy bien. ¿Vale? Y a partir de ahí ya la podéis usar. Así, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, en ese cacharrito, vamos a limpiar aquí, en ese cacharrito que tengáis, en el que tengáis la salsa, la podéis dejar como mínimo o máximo una semana. Sí. Sí, pero seguro que la gastáis antes, ¿eh? Sí. Pues listo, ya tenemos aquí nuestra salsa rancher, rancher. Pues ya es. Super casera y rica. Cosa más rica. Y bueno, aquí en este bol, se me ocurre, por ejemplo, para dipear con unas verduras. Y con unas patatitas. También, para ponerle ensalada. Bueno, chicos, lo que está clarísimo es que nosotros no somos el ranchero que triunfó con esta salsa ranch en su restaurante, pero nosotros la vamos a hacer no tanto como él, pero casi. Y espero que con el mismo éxito, ¿verdad? Seguro que sí. Pues que tenga mucho éxito entre vosotros, que es lo que queremos y lo que deseamos. Y os mandamos un beso muy fuerte. Y ya sabéis, hasta siempre, aquí, en En Casa Contigo. ¡Chao!